Bueno pequeños y pequeñuelas, pues vamos a terminar ya con este último capítulo que nos quedaba ahí un poco atrasado y así ya damos por finalizada la serie de este magnífico juego que es el Uncharted del legado perdido y vamos a completar esta última misión para poder decir, hemos terminado este grandioso juego lleno de acción, momentazos, mucho humor y grandes personajes arrancamos con este último capítulo de este espectacular Uncharted lo buscaría, no lo tengo aquí en la caja a mano, me gusta enseñarlo, no lo tengo aquí, pero arrancamos con él venga, pues arrancamos este último capítulo de este grandioso juegazo que raro que tengamos una persecución vamos, un clásico obligatorio dentro de la saga Uncharted que haya una escena de persecución, además casi siempre relacionado con trenes, hay que decirlo, como en Uncharted 4 mismamente con lo que esta vez no vamos colgados de ninguna cuerda, vamos en Jeep bueno, me ha llegado una solicitud de amistad que ahora mismo no voy a poder aceptar, obviamente y para afuera bueno, vamos a tener que echar a los pavos estos o acercarnos lo suficiente para que nuestros compañeros los maten pero bueno, entiendo que atropellándolos, porque no tenemos el control de las armas nosotros, por el momento al menos ay, mierda, 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 mierda que mal le he tomado, que mal le he tomado esa curva eso me pasa por ir a, 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 de huello a por el pavo espérate que te voy a perder el tren y nunca mejor dicho encima ahora es un mal momento para que me pique la nariz pero que muy mal momento otra vez me ha vuelto a pasar lo mismo he intentado huir a por el de la moto y casi me como un árbol me arrasco rápido vale, la pava ya ha saltado nos queda saltar Sam bueno, no salta Sam, saltamos nosotros bueno, venga a por ellos señoras a por ellos señoras bueno, Sam se va a otro lado supongo que aparecerá un poco más tarde para salvarnos del culo como suele ser habitual como he dicho antes los trenes como que tienen un vamos una cosa especial iba a decir en los Uncharted porque salen si no salen todos los en todos los juegos de la saga en casi todos un elefante que no nos caemos muchacha avanzando vamos venga poquito a poquito ahora empezarán a salir los enemigos por todos lados bueno, aquí ya empieza a haber coberturas todavía no no parece no, no parece bueno por el momento no saben que estamos aquí pero lo van a saber en breves vamos a ver si viene hacia aquí le podemos canear a este le rompimos el pescuecito y vamos a cruzar rapidito por aquí bueno, tengo una granadita puedo soltarla ahí hemos llamado un poquito la atención hay que no la ven a la tía ¿sabes? no la ven no la ven ha pasado delante de ellos pero no la ven vale ya está muerta ya está muerto o quizás no ¡ay! cobertura cobertura ¡hostias! nada me van a zumbar me van a zumbar me van a zumbar me van a zumbar porque no sabía que estaba el tío subiendo los brutos y no es porque les esté llamando yo brutos así porque si es que es el nombre que tienen no pasa nada no pasa nada esto es ensayo y erro ya sabéis repetimos este cachito cogemos granadas cogemos granadas y vamos a intentar hacerlo lo más silencioso posible claro tenemos que ir al bruto de antes o a uno de ellos llevan casco no les podemos volar la cabeza uno menos y tú te vas a ir a la mierda a la cuello roto vale uff por poco venga lo cambiamos por arma de de francota que seguro que mete más casi nos pillan por cierto hay algo por ahí ¿en qué te basas? me van a pillar pues no parece que no dime tú que no te están viendo dime tú que no te están viendo ¿sabes? pues nada a mí me vale no podemos pasar por ahí tenemos que esperar a que salgan o que vengan para acá ya me han pillado no, 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 no no, no, no no me seas no me seas que ya sé que no puedo atascar joder pues nada 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 me mata me mata es que me mata el de los cascos tío los cascos bueno parece que el sigilo no es lo nuestro vamos a saco vamos a probar ir a saco a ver en qué punto nos deja esta vez vamos a ir por arriba joder no le doy vale un bruto ah mierda no me había fijado que había más gente ahí pues no podemos ir por ahí es que hay gente por arriba y hay gente por abajo joder la pena que no podemos silbar como en los assassins a ver que deje de mirar el pavo de ahí ahora y vamos a intentar pasar poco a poco claro si le tiro una granada al pavo de ahí me van a acabar pillando hola vente pa'ca joder de pleno ¿sabes? vale uno muerto vamos a recuperar algo de vida vale vale bien vale vámonos de aquí más que nada porque nos está disparando por otro lado y ahora en cuanto mate a este bueno en el fondo igual también ahora sí cambiamos de arma a ver ¿dónde están disparándome? es que claro oigo motos así que vamos a saltar para allá uh casi me caigo y nos ocultamos aquí uff no sé si hay esa animación esa animación pues con este arma no hacemos nada vamos a ver si ahora que me está instalando media consola ¿sabes? vamos a pasar un poquito hacia delante cobertura cobertura pero súbete súbete vamos a pillar así un arma mejor madre mía que instalada de tiros vale coche fuera nos queda otro otro coche fuera una moto que ha volado venga saltamos ¿por dónde voy? ah igual tengo que saltar yo a vehículo pues igual tengo que saltar yo al vehículo a ver si se acerca ahora ah no joder pues pensaba que tenía que saltar a un coche o algo aguanta 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 no te mueras ahí estás uff recuperamos algo de vida menos mal otro coche fuera bien el camión va a costar más tengo balas toma balas hostia que me está zoomando por otro lado y yo ahí tranquilito ¿sabes? tengo cinco putas balas de mierda vamos a cambiar la pistola no puedo no tengo tiramos para adelante mierda no puedo preparar ese beso tiene que haber un camino y yo no lo veo mierda mierda no 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 me he dado cuenta si aún estaba saltando ¿para qué saltas tío? que no no tienes ahí opción que es un ah que idiota ¿por qué ¿por qué he hecho eso? es que encima me lo estaba diciendo la pava ¿sabes? vale mira aquí saltamos venga pues sí tenemos que ir saltando de vehículo en vehículo por lo visto avanzar un poquito más rápido y que la pava me ayude supongo y hacer volcar a los demás claro igual tenemos que dar dos opciones ir en el coche o hacerlo esquivando esquivando tiros ya ya a por el voy es que me ha explotado el coche y no me deja la opción de cambiarlo ahora mira encima nos da un trofeito mira que bien venga tío pero dispara el francotirador mira que eres mala eh la pava porque yo no estoy disparando yo solo conduzco vamos a cambiar de vehículo nuevamente bueno también igual podemos robar el camión y estamos aquí haciendo el pamplina que salto más falso tú venga pillamos un fall aguanta aguanta venga aguanta coño ha petado mira 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 que salimos volando tú que salimos volando madre mía a ver en qué punto nos deja vale este no lo salía antes eh quiero saltar para ahí y no me deja al coche al coche venga tú a tu casa holi si si nada la otra zumbada a perseguir el camioncito se nos aleja demasiado claro nos está zumbando ala y hacemos otra anchartada de las de de las de toda la vida yo me estaba quedando ahí en el suelo arrastrado en vez de subirme al camión estoy así de guay venga ya estamos vale a reventar a reventar ahí está ahí está conduce ella ahora no se muere el tío eh venga 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 que nos vamos a pegar un guarrazo de tres pares de narices un clásico venga ya venga ya si he saltado con la tía que me estás contando venga ya o sea que me estás contando tío bueno por lo menos me deja en el mismo punto de lo malo malo a ver si está vendome a pegar en los tío menos mal pues hombre cabecera delante obvio la putra es que me deja con la misma mierda de arma necesitamos un arma mejor ¿eh? 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 cambiar el colmillo por una bomba hacerse con un tren que tú puedes y pasamos vaya ahora parece mucho más grande este grado militar claro ven ayúdame vaya pedazo de bombita ¿sabes? y capaz de ser desapercibida para para coger y guardarla en un tren bueno logística se ha dejado se ha dejado euros ahí el malote venga le ayudamos nuevamente pues claro que voy hombre ¿cómo no voy a ir? machacamos botontitos venga que ya no nos puede quedar mucho el juego nos quedará el combate final y poco más esto parece la la parte delantera vamos a entrar si es la parte más delantera vamos lo que viene siendo la locomotora y entramos o igual no entramos no te lo van a poner tan fácil ¿no? vaya trampilla ¿por dónde? chata ¿por arriba? ¿dónde? uuuh me he arriesgado mucho ahí porque me he tirado muy a la brava mejor mejor si no lo pensamos imagínate tener que hacer algo así en la vida real aquí arriba soldada parece que también está pero lo hemos intentado pues si tienes alguna idea soy toda agujas ¿qué? un intercambiador de agujas allí delante podremos desviar el tren y ganar tiempo venga más enemigos tenemos una mierda de armas que guay ah bueno saltamos otra vez bien cocción uuuh vale volvemos a conducir esta vez nos alejamos un poco del tren y retomamos lo que es que camino relativamente recto supongo venga y nada nada lo de recto va por otro no por mi venga con el agüita para que se alpique un poco se enfríen las ruedas tú para tu casa tú para tu casa ahí está Sam otra vez bien bien ya sabía yo que nos iba a ayudar hombre vamos a despejarle de enemigos no sé si por aquí no era no nos hemos metido por el lado bueno bueno no pasa nada estos caminos están hechos para los que están hechos para llegar sí o sí y al tío le he perdido ya está ¿no? venga necesito un arma tío necesito un arma ¿dónde está Nadine? en el tren hay que cambiar el interruptor venga 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 que va a venir joder vamos fatal ahí está en ello estamos en ello estamos venga ahí viene ahí viene ahí que nos pilla el toro o el tren venga ahí está hostia que nos mocha tú hombre Sam es una mezcla entre Balitik y Cageta no te queda del todo claro siempre aquí no me voy a quedar de luego venga otra vez el cochecito a buscar el tren se ve que antes nos hemos ido pero el lado que no nos teníamos que ir ay espero que el final valga la pena saltando pues ya sabes joder ni carretera y una piedra que casualmente está puesta estratégicamente venga ahí para que vamos a penjar las cosas ha funcionado ha funcionado ya lo que hay ahí salte maja salte que te vas a quedar echa un guiñapo si no venga 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 pero salta adiós coche con lo bonito que era la ITV recién pasada bueno ya estamos parece cerca en el combate final venga te asumo ese humor tonto bien siempre me he considerado un hombre paciente pero vosotras sois una raza especial de chucho habla chucho que no te escucho venga enséñame como se hace venga dobles trabajo en equipo venga ahí está esquivar o golpear a ratitos ya estamos con si yo le doy a esquivar hombre joder mierda me ha dado joder es que ahora venga si toma opción eso ha sonado a nariz rota el nos da de hostias pero le estamos poniendo la cara como un pan perder no me pegues que soy una damisela toma por culo la pava es que hay ratos que se queda como atontado el tío y es cuando le tenemos que atacar voy a hacer pedazo a ver esquiva 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 ahora joder y me matará me matará ya me ha tumbado ahora te voy a reventar chaval joder ahora venga que no que no es tan difícil pero es que que me resiste joder que estoy machacando botón ah vale que me va a salvar la tía venga ahí no te mates yo digo va de esta no me salvo de esta no me salvo y mira tú por donde si me he salvado venga venga pata ahí tío le hemos cabreado un poquito pues en eso estamos hijo de esta mierda recordatorio el puente el puente el puente hace hora y media que no avanza macho basura basura espérate que se le cae la bomba encima que se le cae ay la aplasta mi purificación habría sido hermosa porque nos moriste una vez no termina de morirse el tío eh venga tío no te digo no te digo mira lo he dicho eh lo he dicho a que la aplasta una pierna hombre vencerte a ti para empezar ahí lo llevas ahí tenemos el aporte moral mierdecilla bueno aparte que la aventura no ha acabado todavía esto también es muy muy anchar tadiano el tener que andar esquivando rollo crash bandico total sabes y ahí que se nos acaba ay cuerdecita y por poco a tomar por culo el tener y ahora la bomba hemos salvado el día a trepar que oportuno o sea que ha quedado atrás como a kilómetros y kilómetros y aparece casualmente recién explota la bomba que oportuno es esto pero nos ha venido muy bien oye hechos mierda estamos así de claro estamos hechos mierda ahí se echa el piti para no variar toda la agilidad toda la agilidad que tiene macho y tiene todos los pulmones negros el tío es que otra cosa no pero los de Naughty Dog hacen unos paisajes que te mueres algo hemos hecho eso podríamos hablar algún día aunque el humo está hecho un poco regular no te iba a ser perfecto se acabó surline en serio en serio si acaso estaba pensando en darle otro tiento a lo de buscar tesoros algún gilipollas egoísta quiere una compañera pues mira tú no vale no lo siento solo trabajo con profesionales claro bueno está claro que este tipo de coger también a una a una nueva entrega un nuevo Uncharted sin Nazo Anderick otra vez siempre es que lo estaba pensando digo a que dice era mi último cigarro lo dicen siempre en las películas era mi último cigarro bueno en las películas es decir era mi último pitillo el Ministerio de Cultura nos dará una generosa recompensa ¿verdad? ¿socia? ¿cómo? sois tremendas chicas el Ministerio de Cultura ay por Dios va en serio claro él se lo vendería a cualquiera bueno pues ya nos hemos terminado esta maravilla de juego hemos tardado en jugar esta última parte ya lo sé que al canal le tarda un poco más pero bueno ya lo hemos completado y lo vamos a dejar lo vamos a dejar aquí maravilloso es que no te hacen un Uncharted malo es que no te lo hacen vale que esto no es un Uncharted propiamente dicho pero su calidad es innegable no 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 lo vamos a negar como he dicho es innegable deseando estoy que vuelvan a sacar otro otro Uncharted que saquen otra continuación con Nadine y con y con esta mujer de aquí con Sam también por supuesto moraría con Nathanderik no lo vamos a negar ya que cosa ahora si es que lo digo siempre donde está donde está cordero donde está bueno da igual he perdido no he perdido donde estás con Nathanderik con mi anillico nos vemos en otro capítulo en otro vídeo en otra serie de videojuegos un saludito ah que queda que queda que queda que quedan más cosas que queda ya lo tengo que hay más un coleccionista privado escuchadme un momento mirad entiendo lo de vuestra superioridad moral y es genial en serio estoy totalmente de acuerdo pero si fuera pues no te cargues el momento el que no se canjola es porque no quiere bueno está bien con este en las post créditos ahora sí que sí nos vemos en otro vídeo chau 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 chau